Hola mis amigos, ¿cómo están? Arrancamos, arrancamos el programa, los motores y esta media hora pensada para ustedes, los profesionales del automotor, que semana tras semana están ahí para formarse e informarse con todo lo que pasa en el mercado y también para escuchar los consejos de las empresas de primera línea para que conozcan, usen o instalen sus productos de manera correcta. ¿Todo listo señor Dugatín? Yo estoy listo Lau. Ok, entonces, veamos estos que son los avances. Ahí va. Sí amigos, como ya les dije, está todo ok para empezar con este gran programa donde conoceremos una nueva línea de productos de Corven. Tenemos información técnica de Kessel, Lucas, Taranto, RM y Molicote. Y hay muchos más consejos y recomendaciones para que sumes algo más a tu trabajo diario y a desarrollo profesional. Bujías Kessel, las bujías incandescentes de calidad certificada que arrancan tu motor diésel sin importar el clima, llegan a todo el resto del país y al mundo con los modelos y aplicaciones que cada mercado necesita. Bujías Kessel, acá en Taller Actual, para vos. Hoy tocamos un tema que esperamos es de importancia para ustedes, sobre las bujías para motores diésel. Si hablamos de motores de última generación, podríamos hablar de motores que no necesitan para arrancar el uso de la bujía. Entonces, algunos se preguntarán, ¿para qué las usamos? ¿Para qué se colocan? Y nos vamos a referir a la contaminación ambiental, que es a donde va apuntado el uso de las bujías. Lo que se quiere lograr con esto es que en el momento del arranque en frío, el motor no sufra con ese golpeteo tradicional del motor diésel y por ende, la mala combustión salga a través del caño de escape en un aumento de contaminación ambiental. ¿Qué logramos con esto? Que la cámara de combustión esté a temperatura ideal en el momento del arranque. Logramos que el motor vibre menos y logramos que la operación del motor sea más suave hasta alcanzar la temperatura ideal. Que más o menos se alcanza en un minuto, un minuto y medio, dependiendo de la temperatura ambiente y dependiendo del estado del motor. Otras cosas que hacemos referencia es en el tipo de motor, tipo de combustión. Lo referimos primero al motor antiguo, el de precalentamiento, que es la cámara de combustión. Es una precámara ubicada al lado de la cámara de combustión principalmente dicha. Son bujías utilizadas en motores de antigua generación. Producen calentamiento de una precámara y al tratarse de una bujía de bajo requerimiento calórico y eléctrico, posee una resistencia que es monofilamento, la cual enciende en un tiempo más prolongado. Llegando a lograr un arranque a lo mejor en los 40 segundos de encendido. Lo cual en un motor de pre y post calentamiento, con bujías súper rápidas, lo vamos a lograr en menor tiempo. ¿Cuál es el pre y post calentamiento? El motor, el momento que el usuario del vehículo lo va a encender, coloca la llave en contacto. Esta acciona las bujías durante 6 segundos o menos. En ese periodo, las bujías se encienden, logran la temperatura ideal de la precámara y el usuario puede arrancar su vehículo. Hay vehículos de ultísima generación que el arranque es instantáneo. ¿Pero qué pasa a las bujías? Cuando uno arrancó el motor, no se apagan. Dependiendo de la temperatura del motor, dependiendo de la temperatura ambiente, las bujías pueden seguir encendidas. A eso llamamos post calentamiento. Esto puede tener una duración de hasta a veces 3 minutos luego del arranque. Esto generalmente va a ocurrir durante la mañana, el primer arranque en frío, o a lo mejor cuando el vehículo estuvo mucho tiempo parado y volvemos a arrancarlo. El post calentamiento puede no actuar cuando el motor esté a temperatura ideal. Con lo cual, solamente las bujías van a encender los 4, 5 o 6 segundos iniciales. También las bujías de pre y post calentamiento tienen distintos materiales de fabricación para lograr los distintos encendidos. Una bujía de 6 segundos puede utilizar alambres de níquel, lo cual es lo ideal para ese tipo de encendido. Y las de última generación, estamos utilizando cobalto para lograr tiempos de encendido de 3, 4 a 5 segundos. Seguimos conociendo un poco más acerca de otro mal hábito a la hora de conducir que puede generar un peligro en las rutas, calles, avenidas o autopistas. Uno de los 10 hábitos más peligrosos que distraen al manejar y que en gran medida se debe evitar es manipular sistemas electrónicos y de entretenimiento a bordo. Solo porque los fabricantes y marcas hayan creado gadgets de alta tecnología no significa que usted pueda jugar con ellos mientras se está manejando. De hecho, no debe hacerlo. Sabiamente, los reproductores de DVD y Blu-rays de fábrica están ubicados para reproducirse exclusivamente para los pasajeros de plazas traseras. Es decir, para que no sean vistos por el conductor. Por otra parte, estereos, iPods y sistemas de navegación pueden ser dispositivos digitales muy peligrosos en las manos equivocadas. Para prevenir el posible enamoramiento de su parte por los gadgets y que se convierta en una atracción, lo mejor es orillarse para atender el aparato. No hay nada malo con tener a bordo de la unidad un sistema de infoentretenimiento, pero lo importante es que los conductores necesitan saber cuándo operarlos y definitivamente eso no se hace mientras se está manejando. ¡Lo sabías! Corben anunció el lanzamiento de Corben Neumáticos, una nueva unidad de negocios para abastecer el segmento masivo de neumáticos. Mirá. Corben Neumáticos Hola, mi nombre es Karenina Cucci, soy responsable de marketing en la unidad de negocios de neumáticos en Grupo Corben. Hoy estamos acá en Expo Agro presentando nuestra nueva línea de producto Corben Neumáticos, a su vez anunciando la llegada de la unidad de negocios que se suma al grupo y bueno, haciendo foco en todo lo que es neumáticos para agro y camión y próximamente lanzando también para el mes de abril la marca Corben Neumáticos para auto y camioneta. También nos acompañan las marcas SEAT, que es nuestra marca especializada en lo que es agro y productos industriales y la marca Dunlop junto con Falcon, que es nuestro producto premium para lo que es auto y camioneta y también la línea de camión. Nuestra red comercial continúa haciendo los puntos de venta identificados con la marca Dunlop y próximamente estaremos haciendo nuevas aperturas de puntos de venta que van a estar identificados con la marca Corben en donde podrán encontrar todo nuestro line-up de producto y todas las marcas, tanto Corben como Dunlop. Para más información los esperamos también para que nos visiten en el stand que tendremos en Automecánica y si no, pueden ingresar también a www.corben.com.ar El medio líder de la postventa automotriz es Taller Actual. En gráfica y en TV, ambos de manera ininterrumpida trabajan para tu desarrollo profesional. Por eso, quédate ahí y enseguida volvemos. Sí, Lau, ya volvemos con más desde RM, más de Lucas y más del programa que forma e informa a los profesionales de la postventa automotriz. Ya regresamos. Que es el Cobalt, bujía para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.quesel.com.ar CMD, como siempre estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán. ¡Suscríbete! 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 Ya te conté que desde hace décadas, las famosas cajas verdes de Lucas son parte de la decoración de los talleres de todo el mundo. En esta nota nos acercan información esencial que pueden sumar a tu trabajo diario. Lucas, no te lo pierdas. ¿Cómo sabemos que una batería tiene buena cantidad de electrolito, tiene buena cantidad de rejillas y tiene buena cantidad de material activo? El peso. A pesar de que el sistema Conrol que utiliza Lucas es un sistema que produce rejillas laminadas de bajo peso respecto a las rejillas fundidas y a las expandidas, lo que nosotros hacemos, ponemos una rejilla más que la competencia. Donde la competencia tiene 10, nosotros tenemos 11. Entonces, eso es lo importante para nosotros. La cantidad de electrolito. ¿Por qué? Porque es la vida útil. La cantidad de plomo. Porque es la vida útil. Porque es la disponibilidad para el arranque. Es la energía dispuesta en el momento necesario para que arranque. Entonces, nosotros hemos hecho pruebas de nuestra batería comparándolas con las baterías de primer nivel que se venden hoy en el mercado. Y tenemos a favor, aún teniendo una rejilla más liviana, de entre medio kilo y dos kilos y medio respecto a baterías equivalentes de las primeras marcas que se comercializan en Argentina. Eso creo que es determinante para aquel que no conoce, aquel que no sabe, puede tomar la batería y con el peso se la pesa y se ve la diferencia. Este es un punto no menor y que creo que es el que más ayuda al usuario final. Desde RM nos acercan esta información para que sumes a tu desarrollo profesional. RM acá en Taller Actual para vos. Hola amigos de Taller Actual TV. Mi nombre es Marcelo Ambroa y yo soy el gerente comercial de RM Resortes. Hoy estamos en nuestra planta para hablar de las características técnicas de nuestros resortes. Todos nuestros resortes están fabricados con acero SAE 9260-9254 de calidad superior. Están procesados en nuevas máquinas de arrollado automático con CNC de alta velocidad, de última generación y la más moderna tecnología. Cuentan con un proceso térmico controlado en su totalidad electrónicamente, logrando así una exacta dureza, lo que permite mayor suavidad al andar del vehículo. Son tratados con un proceso de shot pinning que permite lograr una gran durabilidad en los resortes y resistencia a la fatiga. Todos nuestros resortes cuentan con tres rigurosos controles de calidad. Bloqueo, carga y elasticidad. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de utilidad. Y para más información acerca de nuestros productos, pueden visitar nuestra página web www.resortesrm.com y nuestras redes sociales. Muchas gracias a la gente de Tachiel Actual TV por visitarnos una vez más. Quédense ahí, que enseguida yo vuelvo acá con mucho más para tu desarrollo profesional. ¡Taranto, molicote y esto sigue! Y recuerden que en TallerActual.com pueden encontrar notas técnicas de todas las especialidades de la reparación automotriz y desde ahí hacer sus consultas o comentarios. ¡Ya volvemos! www.resortesrm.com ¿Sabías que podés ver la edición tradicional de TallerActual desde tu celular de forma muy dinámica y rápida? ¿Cómo? Ingresa al link que te aparece en nuestro newsletter y vas a ver de forma digitalizada el TallerActual página por página. También podés buscar algún auspiciante que sea de tu interés con el menú desplegable e ir directamente a la página donde se encuentra su anuncio o nota. En la misma, al pie de la página, vas a tener también un acceso al sitio web de dicho anunciante para que puedas encontrar más información sobre sus productos o servicios. Si no recibís el newsletter, te recomendamos suscribirte. También podés encontrar el link de la revista digitalizada en www.talleractual.com Accesorios Argentinos. Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar Taranto, empresa amiga de nuestro taller, el TallerActual, nos acerca esta información para que sigas conociendo sus productos y desarrollándote en tu profesión. Taranto acá, en TallerActual, para vos. Taranto, empresa amiga de esto. Taranto acá, en TallerActual, y a TallerActual, y a TallerActual, Y a TallerActual, TallerActual, y a TallerActual, Buen día, mi nombre es Pablo Sánchez, estoy a cargo de la parte de Ingeniería de la Investigación y Desarrollo, Grupo Taranto, División Sellado. Hoy hicimos una secuencia de apriete en un motor TU5 JP4 de Peugeot, el cual aplica en Peugeot 206, 307, Partner, versión 1.6, 16 válvulas. Para este motor tenemos dos opciones de juntas, 4521-08, diseñada igual que el equipo original, para motores que no tuvieron ningún tipo de rectificación. Como opción tenemos la junta de fibra 4521-07, la cual fue diseñada en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo de Taranto, la cual es para motores que han tenido una rectificación mayor y recomendamos su uso en sustitución de la de equipo original. Esta junta no requiere ningún tipo de retorque y se adapta perfectamente a la superficie, block y tapa con algún tipo de desgaste de motor. Para más información pueden ingresar a nuestra página web www.taranto.com.ar donde ahí pueden descargar nuestra app para celulares, donde pueden consultar catálogos e información técnica. Molicote, productos para el mantenimiento preventivo de tu vehículo. Hoy nos acerca el programa Este Consejo, Molicote. ¿Lo vemos? Molicote a Turbo Señor mecánico, después de cambiar el aceite sintético o semisintético del motor, agregue molicote a Turbo para prolongar la vida de los metales de biela y bancada. También cuidará las levas y el turbocompresor si lo tuviera. Estos componentes están sometidos a grandes esfuerzos dada las relaciones de compresión actuales, altos regímenes y temperaturas de funcionamiento. De esta forma, estará dándole una gran seguridad de uso a su cliente. Cromosol. Número 1 en autopartes. FISPA. Lo nuestro es pura pasión. Cromosol. Número 1 en autopartes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no recibís el newsletter, te recomendamos suscribirte. También podés encontrar el link de la revista digitalizada en www.tallereactual.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!